Siento que me muero cuando despierto y no estás Siento que se ha ido gran parte de mi vida No puedo hablar y es que no lo creo Me duele el alma, me duele el cuerpo, no se puede explicar Hay que vivir y sentirlo, no Cosa de la vida y no se puede escapar Nadie está preparado cuando nos sorprende No está algo bueno, no está algo malo Pero todos llegamos a amar en cuerpo y mente Pero así es la vida, a todos nos sorprende Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo De todo el tiempo que viví contigo No soporto el dolor que estruca mi alma Resignarme a vivir si no estás conmigo Pero así es el destino, así es la vida Nos da felicidades y nos da tristeza Nadie escapa de esto, a todo nos llega Solo quédase de bien y decírame Tanto duele vivir cuando nos falta alguien Cuando se nos va algún ser querido No soporto el dolor que estruca mi alma Resignarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino, así es la vida Nos da felicidades y nos da tristeza Nadie escapa de esto, a todo nos llega Solo queda ser de bien y decírame Cosas de la vida y no se puede escapar Nadie está preparado cuando nos sorprende Nos da algo bueno, nos da algo malo Pero todos llegamos a amar en cuerpo y mente Pero así es la vida, a todos nos sorprende Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo De todo el tiempo que viví contigo No soporto el dolor que estrua mi alma Resignarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino, así es la vida Nos da felicidades y nos da tristeza Nadie escapa de esto, a todo nos llega Solo queda ser de bien y decírame Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo Cuando duele vivir cuando nos falta alguien Cuando se nos va algún ser querido Oh, 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 oh Gracias por ver el video.